Tengo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada el día de hoy Israel Rivas, él es vocero de los papás de niños con cáncer en este país Israel, te saludo, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte, René, ¿cómo estás? A tus órdenes Israel, ¿qué pasa? Porque las autoridades dicen, bueno, pues estar desconcertadas porque se robaron este cargamento de medicamentos para tratamientos de niños con cáncer pero ustedes dicen que lo dudan, ¿no? Que haya sucedido esto ¿Por qué, Israel? Platícanos Pues sí, René, si el gobierno federal está desconcertado, nosotros estamos atónitos porque ahora sí salieron con su dicho de que a Chuchito la bolsearon Literal, salieron con que a Chuchito la bolsearon y a nosotros nos cuesta muchísimo creer esta situación porque finalmente nos ha mentido, tú lo sabes muy bien, René, y eres testigo nos han mentido sistemáticamente una tras otra, tras otra, poniendo muchísimos pretextos que la corrupción, que no hay materia prima, que hay desabasto mundial, que la pandemia tenía muchos pretextos y justificaciones y ahora un robo, una justificación más para erudir y resolver detajo el problema de fondo que la falta de medicamentos y quimioterapia que literalmente se llama desabasto y yo le quiero decir al gobierno federal y a las autoridades que no utilicen eufemismos, es decir, cuando no hay algo por cualquier razón se llama desabasto, punto, porque no hay desabasto, es un problema solamente de distribución cuando en un hospital no hay un medicamento se llama desabasto no dejen de utilizar eufemismos y llamen a las cosas por su nombre porque entonces confunden a la ciudadanía Claro, están molestos Israel, ustedes como papás de estos pequeñitos, de estas niñas y niños con cáncer, están molestos con esto que dice el gobierno que ocurrió el robo de medicamentos ayer ustedes estuvieron en el Senado, ¿qué les dijeron? No, más bien fue recordarle al doctor Hugo López-Cartén que somos reales que sí existimos, que sí tenemos hijos con cáncer y que el Estado mexicano nos ha fallado nos ha fallado, nos ha dilipendiado, inclusive nos ha difamado no solamente nos ha fallado, nos ha dilipendiado, nos ha difamado han utilizado el poder público para denostarlos entonces le decimos, ahí estamos, con un reclamo decirle a sus injurias y a sus calumnes decirle, aquí estamos, somos reales y existimos no somos autodenominados, no somos grupos de choque esta es una realidad y que deje de mentir porque parece que el doctor Hugo López-Cartén vive en una realidad paralela o alterna a las realidades de muchos de nosotros los mexicanos Sí, muchos pensamos eso Israel ellos vienen en su país, en su México, en nosotros, en el de adeveras oye, ¿pudieron platicar con él? ¿pudieron acercarse con López-Cartén? No, mira, ya ni siquiera nos interesa platicar con él hemos estado, habíamos estado con él en varias ocasiones en los diálogos fallidos que tuvimos en gobernación pero no nos conviene platicar con gente tan traicionera que conoce a nuestros hijos que nos tiende la mano y el otro día sabe a decir que somos supuestos padres o autodenominados alguien que te pega una apuñalada por atrás así de esta manera y este calado utilizando todo su mala fe y escondiéndose tras las sombras del poder político pues no vale la pena ir a sentarse nuevamente a dialogar con un hombre de esos pocos, poquísimos valores éticos entonces no deseamos platicar con él muy diferente al doctor Jorge Alcocer es un gran ser humano yo conocí, estoy platicando mucho tiempo con él aunque reconozco que no tiene la capacidad de ser secretario de salud del doctor pero sí es un gran ser humano y CEDEX es un gran médico y CEDEX es un tipo con valores éticos a diferencia del doctor Oye Israel, preguntarte reciben esta noticia, me imagino, lamentable pero ¿qué sigue para ustedes? ¿qué sigue para sus hijos? ¿hay medicamento? ¿no hay medicamento? ¿qué es lo que sigue? Mira, los estragos por el robo todavía no se dejan sentir no te puedo decir que que hay desabasto por el robo si hay desabasto como el de siempre ha habido tú viste el día de ayer se manifestaron papás de niños en Puebla por la falta de medicamentos hay problemas en Veracruz hay problemas en Chihuahua sigan viendo sus focos rojos lo afecta el Estado mexicano y el gobierno las diferentes esferas del poder político que controlan los medicamentos la salud en el país ¿qué sigue? estamos ordenando en el monumento a la revolución reuniéndonos para presentar varios temas importantes y te lo anuncio uno de ellos es una reforma de gran calado constitucional una reforma al cuarto constitucional ciudadana por cierto y que vamos a invitar a todas las fuerzas políticas del país que la hagan suya por ahí creo que ya nos dieron alguna fuerza política el sí vamos a ver si es cierto para que se metan y también nos va a hacer las ciudadanas que pretende reformar la constitución el cuarto para que los niños con cáncer o sus hijos tengan una atención integral no solamente el tema de los tratamientos sino el tema del tratamiento psicoemocional el tema del desplazamiento de muchos padres que tenemos que dejar nuestras ciudades nuestros trabajos el empleo la atención psicoemocional la alimentación el transporte todo una reforma integral y que la constitución diga textualmente y mencione así como menciona que los indígenas las personas vulnerables van a tener atención primordial a la salud que mencione niños con cáncer pero también se pretende reformar las leyes secundarias porque tú sabes una reforma sin la suficiente presupuesto pues no funciona por lo tanto se pretende reformar también la ley general la hacendaria la ley general de salud entre otras y la ley de protección a menores y adolescentes vamos a anunciar eso va la tercera demanda penal hacia el presidente y hacia el secretario de salud por negligencia en el desabato un niño que se quedó ciego verdad por el tema del desabasto sus papás van a hacer la demanda penal entre otras cosas vamos a anunciar también una campaña que se llama un millón de amigos yo quiero tener un millón de amigos que pretende recabar fondos a través de las subastas de obras de arte muchos artistas y familiares de artistas como las hijas de José Luis Cuevas que han donado o van a donar estas obras para que se subasten y se puedan recaudar fondos lo aclaro aquí y lo subrayo para ayudar con medicamentos pero también para ayudar a las familias que en este momento tienen hijos con cáncer y que están o que estamos muy golpeados por la situación económica de la pandemia sin trabajo y sin empleo y encima tener que lidiar con la jornada de nuestros vamos a anunciar estas cosas también vamos a anunciar a las 12 los pasos a seguir dentro de la resistencia civil pacífica y la movilización nacional que pretendemos hacer y vamos a hacer esta conferencia de prensa anunciando todas estas cosas muy bien Israel pues ahí estaremos al pendiente en esta batalla que ustedes pues deben de continuar no pueden dejar de lado es una constante día con día estar viendo por que mejore y ojalá que así sea en la mayoría de los casos que mejore la salud de sus hijos de estos pequeños de estas niñas que padecen cáncer en este país y que bueno tal parece que las autoridades pues de repente se vuelven indolentes y dejan de lado no le dan la atención que se merece a este tema en México Israel pues te agradezco esta conversación y ahí estaremos gracias René un fuerte abrazo